Hola chicos, yo soy Aretha Fusté, conocida en redes como Aretha la Galleta y lo que hago es, bueno, soy de Barcelona, tengo 27 años y me dedico a crear contenido y además pues tengo pequeños tiendas y productos que vendo. Vine por primera vez a Australia hace como un año y medio más o menos porque en esa situación Paul, mi pareja, que está por ahí detrás, está viviendo aquí, trabajando aquí y vinimos a visitarlo con mi compañera María. Dos razones por las que he vuelto aquí, pues lógicamente para vivir la experiencia para estudiar inglés y la segunda razón, pues por Paul. Tengo que decir que mi nivel de inglés es bueno, pero no el que me gustaría, pero sí que es verdad que estando aquí en Australia yendo a la escuela y haciendo clases, mi inglés creo que ha mejorado muchísimo. No sé decir cuánto, pero mucho. Lo que más me gusta de la escuela International House de Bondi es, bueno, en primer lugar yo la elegí porque vi que el día que fuimos a hacer el test de nivel de inglés me resultaron súper, súper cercanos las profesoras y profesores que estuvieron con nosotros ese día, a mí me aconsejaron personalmente que fuera a la de la ciudad, pero podía elegir si me quedaba ahí o no, pero fue tan guay el acercamiento que tuve con ellos y los majos y simpáticos que fueron conmigo que elegí quedarme ahí, también porque Cristian se quedaba en esa escuela y porque el profesor que me presentaron y la primera clase que tuve fue espectacular y me enamoré de Richard, que fue mi profesor, así que si lo tenéis o vais a venir, pues lo conocéis, seguro que os encantará. Y me enamoré de Richard, la verdad. Yo tengo que decir que era bastante reacia a ir a Nueva Zelanda, no sé por qué, pero me imaginaba como todo demasiado montañista y no es que a mí no me guste, pero hacer... Bueno, porque hay muchos sitios de Australia por visitar. Exacto, y porque quería primero priorizar y estando aquí y ver cosas de aquí y Nueva Zelanda me llamaba la atención, pero no era uno de esos lugares que me moría por ver. Vale, pues la sorpresa fue increíble porque creo que es el sitio más bonito en el que he estado en mi vida, yo tuve la suerte de ir en primavera-verano, si no me equivoco, y os recomiendo 100% si estáis aquí que vayáis porque es súper, súper, súper bonito. Tú has visto que eres una súper surfista. Vale, mi relación con el surf, no os creáis todo lo que hay en Instagram, o sea, yo estoy súper mona con mi tabla de surf, pero en realidad la tabla que llevo es la más grande de todas y me como todas las olas del mundo, me habré levantado total, no sé, Paul te lo dirá, cinco veces. He mejorado, lógicamente, nunca había hecho surf, nunca me hubiera animado a hacer surf si no estuviera viviendo aquí, y si no tuviera un novio, que es un pesado con el surf. Pero la verdad es que es algo que me gusta, pero no, soy ni mucho menos una profesional, o sea, estoy aprendiendo, pero tengo que decir que me gusta y he conseguido levantarme y he evolucionado. Que le ponen empeño, porque no paro de ir. Sí, el día que tengo ganas, el día que tengo ganas. Si tiene ganas de ir, vuelve y vuelve. Sí, me encantaría. Y explícalo de la foquita. Ah, sí, sí, fue muy guay, muy bien. Un día aquí, estando en Bondi, hicimos surf, bueno, yo comía olas, digo hacer surf, pero yo estaba comiendo olas, y de repente nos separamos, estábamos con Pablo e Iso, creo, no, bueno, me acuerdo, estábamos Pablo, Pablo e Iso, haciendo surf aquí. Y de repente, Paul me dice, Aretha, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Y yo veía que todo el mundo estaba así quieto, en plan, encima de la tabla, y yo, claro, yo en el momento que me dicen, no te muevas, que no me aguanto el equilibrio, casi ni estando estirada, me puse súper nerviosa, y veía como una cosa gigante que pasaba por debajo negra, y yo, cagada, en plan, puedo decir cagada, ¿no? Cagada, porque aquí hay tiburones y animales todos los días, esto es la naturaleza. Y salió una foca gigante, que es Alex de Sil, y estaba por ahí surfando con nosotros las olas gigante, 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 que daba un poco de miedo, yo, me encantan los animales, pero te cagas, cuando estás ahí en medio del agua, me cagué, pero fue una experiencia súper bonita, me encantó. Y luego ya cuando la vimos, pues se nos pasó el miedo, lógicamente, pero muy fuerte. Y ese día Cristian no estaba, justo. Dos cosas que me encantan, principalmente lo que me gusta es el estilo de vida, lo que creo que más voy a echar de menos es el estilo de vida de aquí, no la gente, pero, o sea, la gente vive de otra manera, lo encuentro muy diferente a Barcelona. Y es complicado entenderlo estando... Sí, porque piensas que hay de diferente, pues yo veo muchas cosas de diferente, si lo pudiera traspasar, o sea, retransportar algo sería eso. ¿Cómo ve la gente la vida? El hecho de no vivir para trabajar, o sea, disfrutan mucho de muchas cosas que ahí creo que no valoramos. O sea, sí, hay gente que la valora, pero es diferente, por eso me quedaría. Creo que hace dos semanas o un mes diría otra cosa, pero ahora mismo, como me voy en breves, diría que aprovecharan mucho la experiencia, porque hablando con los amigos que hemos hecho aquí, y bueno, con Cristian, con todos, se nos ha pasado volando, seis meses han sido nada. Muy poco. Y querría volver a empezar, y es lo típico que te das cuenta cuando te estás yendo. Un año mínimo. Sí, sí, vendría más tiempo, claramente creo que elegiría venir más tiempo. Y que disfrutar de cada atardecer, de cada cosa, porque... Al final tardas en adaptarte, aunque sea una ciudad espectacular, tardas en adaptarte, y al final eso no te lo quita nadie en seis meses. Ya. Un poco tiempo. Venir más tiempo. Nada, que gracias por estar mirando este vídeo, gracias a os y YouTube por ayudarnos a hacer este proyecto y haber podido venir a Australia. Estamos súper felices por eso. Y súper agradecidos. Y nada, esperamos que si venís nos contéis vuestra experiencia. Ya sabéis que podéis escribirme o podéis escribir al Instagram de ellos, donde queráis. Y otra vez, gracias por escucharnos. Un beso. Y otra vez, gracias por estar mirando este vídeo.